So andamos aquí otra vez con la troquita, la Nissan y en este día le vamos a poner un radio, un head unit porque pues no trae radio y ahorita les voy a enseñar el radio que compre de Amazon, un head unit double din de Android y cuatro bocinas que le compre de la Curacao y si pues aquí andamos con la troquita, con la Nissan, un poco sucia y les voy a enseñar el radio que le compre ahorita miren la Nissan, estos son los focos nuevos que les compre los headlights, vamos a comenzar, vamos a ir a abrir el radio y les voy a enseñar el radio que... ok, estas son las cuatro bocinas que compre de Kenwood, estas son de Curacao y este es el radio que compre de Amazon, vamos a comenzar a abrirlo y ni yo lo he abierto y vamos a ver cómo viene es un estéreo baratito, miren dice Made in China, miren, me costó 50 dólares y vamos a ver si vale la pena es que esto aquí viene con su camarita, vamos a abrirlo camarita y unas instrucciones para cómo ponerla para destapar las tapaderas del carro vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Miren es este Me costo 50 dólares Y es touch screen Y creo se puede conectar Se puede ver lo que el teléfono mira Si lo conectas Y pues si miren Ok aquí ahora tiene su aux cord Tiene el USB port Para una memoria Volumen para cambiar Y pues si Este es el radio De Amazon Ahora vamos a ver las bocinas Ok Estas son las bocinas Vamos a comenzar a abrirlas Son de curazado Instrucciones Ahora si Se va a escuchar Pero bien buena Vamos a ir a la troquita Y se la vamos a comenzar a instalar Ok esto vamos a comenzar Aún nomás que estaba viendo Que lo voy a tener que conectar Voy a tener que agarrar La fuerza del Filtbox Porque aquí Me faltan otros cables Que le mocharon Y pues tengo que buscar La manera de agarrar Power para el radio Eso hay que comenzar Que le mocharon Que le mocharon Porque le mocharon Y pues de apartado Y pues de apartado Y pues de apartado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y el gris son para el right side. Y estos dos son para los de atrás. Pero por hoy nomás vamos a poner los de enfrente. Este es el radio una vez más el que va a ir. Siempre de Amazon. Ok, ahora vamos a ver si prende, si sirve, si las bocinas sirven. Vamos a ver. Boom. Sirve, chulada. Vamos a ver cómo se escucha ahora. Vamos a buscar una estación. Vamos a ver si es funciones. A ver, usa la casita, tiene para todo esto, tiene aux, tiene este que me gusta mucho que si le conectas el cable se puede ver lo que tu teléfono tiene. Tiene bluetooth, movies, fotos con la memoria y pues sí. Y pues eso es todo por este video. Y aún no acabo, me falta ponerle alas de atrás, las bocinas y muchos arreglitos. O ponganle like, comenten y suscríbanse a este video. Gracias. Gracias.